Hoy nuestra Orden Dominicana recuerda a una mujer sencilla y santa. Se llama Juana, Juana de Asa. Si el nombre no te resulta tan familiar, no te preocupes, estás disculpado. No es demasiado conocida esta señora. Ella es la madre del fundador de mi comunidad. Nosotros los dominicos fuimos fundados por Santo Domingo de Guzmán. El padre de Domingo se llamaba Félix y la mamá de Domingo, Juana. Es a ella a la que recordamos el día de hoy. Pero indudablemente la razón para que la Iglesia la considere bienaventurada, que eso es lo que significa la palabra beata. Beata quiere decir feliz. La beatitud es la felicidad plena. Ser beata quiere decir ser bienaventurada. Dicho sea entre paréntesis. Y qué pesar que esa palabra a veces se utiliza casi como un insulto. En la parroquia hay unas beatas. Esa expresión suele ser un modo de desprecio. Pero originalmente beato quiere decir feliz. Bueno, esta es la beata Juana de Asa. Y si la llamamos bienaventurada, y si la Iglesia ha querido incluirla en el catálogo de los santos, debe ser no solamente por haber tenido dos hijos santos. Aunque eso ya dice mucho. Oye, dos hijos santos, reconocidos ambos por su santidad en la Iglesia. Es decir, Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador de nosotros los frailes, y también el fundador de las monjas contemplativas, monjas dominicas de clausura, y el beato Manés, Manés de Guzmán. Mira de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una santidad de familia. Juana, santa. Domingo, hijo de Juana, santo. Manés, hijo de Juana, santo. Eso es lo que Dios quiere. Familias santas. La santidad se vive mejor desde la familia. Y no cabe duda que dentro de la familia, la madre tiene un papel tremendamente importante. Se ha dicho con razón que, si bien en la Biblia, y así está muy bien, se habla del hombre como cabeza del hogar, la mujer es corazón dentro de este hogar, con todo lo que implica el corazón, con todo lo que implica ese impulso de vida, lo que el corazón hace en el cuerpo, ese enviar la sangre que lleva los nutrientes y el oxígeno hasta la última célula de nuestro cuerpo. Eso es una madre en el hogar. Y esa madre, si lleva dentro de sí el amor de Dios, eso es lo que ella bombea, eso es lo que ella transmite. ¿Cuánto necesitamos esta vocación de santidad en las mujeres que hoy reciben tantos modelos de feminidad, tantos modelos de ser mujer, que pueden quedar incluso desorientadas? Porque se le habla a la mujer que tiene que ser hermosísima, y tiene que ser gran ejecutiva, y tiene que ganar mucho dinero, y tiene que ser sensual, y tiene que estar en la última tecnología. Y yo a veces pienso que nuestras niñas y nuestras jovencitas son como bombardeadas con todo eso. Tengo que ser, tengo que ser súper bonita, súper eficiente, tengo que ser súper tecnológica, tengo que estar súper conectada. Y todo eso, de algún modo podría estar bien. Pero, ¿pero dónde quedan esos ideales que son vitales para la sociedad? Porque, ¿de dónde vas a sacar la próxima generación de seres humanos si no es del vientre de las mujeres? Si esas mujeres, como Juana de Asa, palpitan de caridad, palpitan de amor a Dios, eso es lo que van a llevar a esa nueva generación. Pidamos por intercesión de Juana de Asa que la santidad circule en nuestras familias para que nuestra sociedad se renueve a gloria de Dios. ¡Gracias!